Y se fueron las participantes de la primera competencia en Santa Anita Park. Retrasa Jure Wender, se ha quedado en la última posición, viene Liberal Lady, la número 4 a buscar la punta. En el segundo se coloca Highlands, en el tercer puesto avanza Leisure World. Para el cuarto viene Handed the Moon, en el quinto se queda la tordilla Rose Maddock. Y en la última posición lo está haciendo la número 2 Jure Wender. Vaga el terreno de la recta de enfrente en Santa Anita Park. El parcial del primer cuarto de milla fue de 23 segundos y dos quintos. Y la número 4 Liberal Lady está señalando el camino. En el segundo lugar Highlands, para el tercer puesto avanza Leisure World. En el cuarto está Handed the Moon, penúltima sigue Rose Maddock. Última, ahora más cerca está Jure Wender. Es la primera carrera de la tarde dominical en Santa Anita Park. La número 4 Liberal Lady sostiene la punta en 47 segundos y cuatro quintos. En el segundo continúa Highlands. En el tercero más cerca lo está haciendo Leisure World. Para el cuarto se acerca Handed the Moon desde el fondo. Hace lo propio a la tordilla Rose Maddock junto a Jure Wender. Sigue adelante la número 4 Liberal Lady. Ahora vienen a buscarla por la parte exterior de la pista. Handed the Moon junto a Rose Maddock. Y también busca por dónde meterse la número 2 Jure Wender cuando ingresan a la recta decisiva. 1-11-4 es el parcial de los seis Fairlands. Handed the Moon, la número 5, ha tomado la punta. Ahora trata de colarse por fuera. La número 2 Jure Wender está adelante. Handed the Moon insiste Jure Wender y también trata de hacer lo propio Leisure World. Pero el 5 con Antonio Fresu. Líquida la primera de la tarde. El segundo lugar corresponde a la número 2 Jure Wender. En el tercero Leisure World. Cuarta Rose Maddock. Quinta Liberal Lady. Última Highlands. Otra victoria para Antonio Fresu y Philippe D'Amato. Los líderes de la estadística en Santa Anita Park.